Hey, what's up family? Welcome back. Hoy vamos a hacer los grasitos de iCarly, mejor conocidos como Snowball. Sí, esos son los que hizo Sam, que están como rositas, esponjosos, tienen una cobertura así elástica y un cupcake por dentro con cremitas. Pero si no puedes encontrar Snowball, no te aguites, los vamos a hacer usando un microondas. Estos son todos los ingredientes, vamos a empezar. Pero para esto necesitamos chocolate del buen, así que vamos a mandar al Jairo. ¡Jairo! ¡Manos arriba! ¿Cómo es para adentro? ¡Rodillas dobladas! ¿Tienen chocolate, sí o no? De cual, Jairo. De los buenos. Venta, pues, queremos los mejores, de marca, de marca acá. De marca buena. De marca lloradad. ¿Tienen los del jaboncito de los dos? No nos traen. Tienen dos, ve. ¡Échale, échale! ¿Puedo trabajar con ustedes? ¡Claro que sí, cuando gusten! ¡Cáigale! ¡Vámonos! ¡Ay! A lo mejor sí cierra, ¿eh? A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Va a ser depósito? ¿De cuánto? ¿Y para quién? A ver, va a ser uno, dos, tres. Espérate, tengo que masticar chicle. Ahí está, doscientos pesitos para ti. Doscientos pesitos para ti. Doscientos pesitos para ti. ¿What? Sí, sí, sí. Y doscientos pesitos para usted, ¿eh? ¡Dios me los bendiga! ¿Es en serio? ¿Es en serio? Gracias. ¿Dios me los bendiga? Ok, vamos a tomar unos chocolates. Vean, chocolates dope. Son los mejores. Si no saben por qué me estoy riendo es que tenemos una historia muy... Es una relación muy interesante. Si sabes de lo que estoy hablando, déjales saber a todos de qué estamos hablando. Metemos esto por un minuto. Lo sacamos y le hacemos el miskiri, miskiri. ¡Miscre, miskiri! Les aseguro que van a hacer este pastelito, sí, porque vamos a hacer un cupcake. Lo van a hacer muy seguido. Vamos a echar azúcar. No, hombre, estas son cinco cucharadas de azúcar. Secretaría de Salud. Este es mi cuerpo, yo le echo lo que yo quiero. No, no es cierto, todo con medida. Esto lo pueden compartir como con ocho personas. Luego va para adentro el aceite, cinco cucharadas de aceite. Todos los ingredientes están aquí abajo en la descripción al principio de este video. Vean esto, family. Ahora sí, le vamos a añadir un huevo. Va para adentro las cinco cucharadas de harina de trigo. Lo estoy cirliendo aquí para que no tenga grumos. Aquí me di cuenta que faltaba una cucharadita de polvo para hornear. Así que échaselo. Let's know, let's know, let's know. Pues mezcre, mezcre. ¿Saben qué? Está muy clarito, vean eso. Está muy clarito este color. O sea, parece leche con chocolate que sí está bien. Pero lo queremos más oscuro. Así que le vamos a poner cacao. Una cucharadita copeteada, ¿eh? Ahora vean esto. Esto está cambiando de color, ¿eh? Ahora aquí tengo dos refractarios que son microwave safe, que lo puedes meter en el microondas. Y le voy a poner poquito de spray, vean. Así nada más, para que no se pegue el condenado. Y agarramos nuestro menjurje y lo vamos a llenar más o menos como a la mitad. Y lo vamos a meter al microondas de nuevo por dos minutos, chéquense. Nada más recuerden que sean microwave safe. Vean estos cupcakes. Está bien curada. Vamos a esperar a que se enfríen. Con esta receta salieron tres cupcakes bonitos, hermosos. Ahora sigue el coco, porque estas cosas, vean. Esto lo que está aquí es coco rallado, triturado, pero micro coco. Así que aquí tenemos coco. Le vamos a poner colorante, pero primero lo vamos a poner en esta bolsita. ¡Sí! Creo que este coco es endulzado. Para que te piques las muelas y oye el machín hasta adentro. Y aquí tengo colorante en gel. Ay, me siento como mis pastelitos. Oigan, vamos a hacer... Un poquito de colorante. Vamos a ponerle aquí. Este es colorante en gel. Y nada más lo vamos a hacer así. Creo que eso va a funcionar. Esto ya parece fuchsia. Lo mismo, a ver, diseñadores. ¿Qué es la diferencia entre rosita, fuchsia o magenta? Que para mí todos son iguales. O sea, rojo. Mira este coco y mira este coco. Creo que le vamos a tener que poner más blanco. O sea, más coco. Nada está viendo, nada está viendo, nada está viendo. Vean nada más cómo quedó. Este rosita está bonito. Lo puse en una bolsa más grande porque el concentrado, vean, qué tan rojo está. Así que usé poquito de esto y le eché mucho más coco blanco y ya. Así que tengan cuidado con el colorante en gel porque es muy, muy, muy intenso, ¿ok? Ahora sí, el relleno. ¿Sabían que estos snowballs en realidad son un pingüino volteado con una cobertura de bombón con coco? Eso es lo que es. El relleno normalmente es como de, como crema de malvavisco. Pero vamos a buttercream. Bueno, cream cheese frosting. Aquí 100 gramos de mantequilla real. 100 gramos de queso crema. Y le mezclare, mezclare. Un chorrito de vainilla. Y ya que está bien cremosa así como esta, es tiempo de meterle el azúcar glas. Y le vas echando y mezclando hasta que agarre esta consistencia. Bien rica. Ay, parece nieve. La verdad sabe como a cheesecake, que está bien delicioso, ¿eh? Ahora sigue el malvavisco. Y este está difícil porque nunca lo he hecho. Bueno, he hecho malvavisco en la estufa y es un chorro de trabajo. Pues solamente vamos a comprar malvaviscos. Ya están hechos, pues. Pero lo vamos a meter en una bolsa Ziploc y le vamos a poner como media cucharadita de mantequilla, ¿eh? Y vamos a cerrar la bolsa así, pero no completamente, nomás. Le vamos a dejar un espacio aquí para que salga el aire, ¿ok? Y va para adentro al microondas. Vamos a ponerle un minuto, pero lo revisamos a los 30 segundos, ¿eh? Los malvaviscos se van a empezar a inflar así, poner bien grandes. Y vean, solamente los dejé 30 segundos. Vamos a echarle otro puñote, ¿eh? Malvaviscos. 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 Oh, my goodness. Vean eso. Cuidado porque está muy caliente, ¿eh? Vamos a mezclarlo todo muy bien. Lo bueno es que esta bolsa Ziploc aguanta la temperatura, ¿eh? Y ahora con una charola vamos a echarle el coco. Ándale. Sí, pero, hombre. Nada más le corté una esquinita a la bolsa. Vamos a hacer un circulito aquí. Otro aquí. Y otro acá. Ahora sacas un cupcake. Ahí está. Ah, se me quebró un poquito. No hay bronca. Y el otro, y el otro. Ah, pues ahí está. Tomamos el cupcake y lo vamos a poner así. Y otro acá. Y el otro acá. Este se me quemó un poquito, ¿eh? Ni modo, así pasa, así pasa. ¡Sami! Se me olvidó rellenar estas cosas. Vamos a hacerle un hoyito aquí, vean. Que tenga bastante relleno. ¡Mmm! ¿Qué bole? Está fácil. Vamos a pasar el betún en una bolsita por aquí. Le cortamos una esquinita a esta bolsita también. Y va para adentro el betún. Agarramos las tapitas y lo tapamos muy bien. No importa si no está perfecto. Lo de abajo. Si ellos tienen esto abajo, nosotros podemos tener eso también. Ahora sí, family. La hora de la verdad. A ver si lo podemos sacar, family. No manches, un snowball. Sí funcionó. Voltealo, voltealo. Oh, yeah. Otro. Oh, 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 oh. Air. Flip it. Oh. Más snowball. Más snowball. Pues ya tenemos nuestros snowball. Aprecia en eso. Se ve bonito. Y por abajo, vean. Se ve igual que el otro, hombre. Vamos a traer el original. Vean. ¿Cuál se les antoja más? Obviamente está enorme. Y este está como más suavecito. Vamos a partirlos por la mitad. Ándale. Casi no se les ve el relleno, pero tiene una capa muy gruesa de malvavisco. Temo que este no va a estar tan grueso. Se ve que tiene más bombón, el de la tienda. Y se siente. Ay, tengo miedo a probarlo. Órale. El pan está denso, como brownie muffin. Está bueno. Vamos a probar este. ¿Saben qué? Está mejor comprarlo. Pero si no existen, háganlo ustedes, hombre. Espero que les haya gustado mucho esta receta. Déjame saber en los comentarios qué otras recetas de series, de películas debemos hacer en el microondas. And to all your food junkies. Peace.